¿Cómo crear y enviar un formato de pago desde tu cuenta de negocios Paypal? Primero, inicia sesión con tu cuenta de negocios Paypal. En el menú superior, selecciona Herramientas. Luego, haz clic en Formatos de pago. A continuación, selecciona Crear. Si quieres enviar un formato de pago de forma rápida y simple, solo ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario. Para agregar el nombre o la dirección de envío, haz clic en Agregar datos del cliente. Ingresa artículo, cantidad y precio. Haz clic en Enviar y listo. Tú puedes personalizar tu formato de pago para que incluya descuentos, días, opciones de impuestos. Para un diseño más personalizado, puedes agregar el logo de tu empresa. Para esto, debes subir una imagen compatible. Finalmente, puedes previsualizar el formato de pago completo antes de enviarla, haciendo clic en el botón Vista previa. Cuando estés listo, haz clic en Enviar y tu factura ya está en camino. Tus clientes pueden pagar de forma segura con tarjeta de crédito, Paypal o crédito dentro de su cuenta Paypal. Hacer el seguimiento de tus formatos de pago es muy fácil. En la pantalla Administrar formatos de pago, puedes ver tus últimos formatos de pago y cualquier otro formato de pago. Puedes configurar seguimientos, guardar cheques y pagos en efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!